¡Vamos! 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 ¡Bien! 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 Amaga tú también. Eso, sigue amagando, sigue amagando. Eso es, así, así. Sigue amagando. Esa tienda, a la derecha, a la izquierda tienda. ¡Eh! No te desespazas. Amaga. Amaga. Sigue amagando. Si lo da la izquierda, lo tienes. Amaga, a la izquierda. Eso es, así, así. Sigue amagando. Sigue amagando. Así, sigue amagando. ¡Eh! Eso es, bien. ¡A la izquierda! ¡A la izquierda! ¡A la izquierda! ¡Eh! ¡A la izquierda! Eso es, sigue amagando. ¡Sigue amagando! ¡A la izquierda! 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 ¡Gracias! ¡Eso! ¡Eso es! ¡Bravo, bravo! ¡Eso es! ¡Eso es, sí! ¡Eso es, sí! ¡Eso es, sí! ¡Viva! ¡Eso es, sí! ¡Aguien! ¡Viva! ¡Para tú, viva! ¡Aguien! ¡Eso es, sí, sí! ¡Viva! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!